Ya, estoy filmando. Así que salimos el medio de la noche en el parque de perros. Los perros están por ahí en una parte. El Estefan está allá, el Alú allá. Ahí está el auto. El alien está subiendo. ¿Quieres caer? Está cagando, no te veo. Parece que está cagando, ¿tiene borsa? Estoy filmando mis pies malos porque no veo ninguna cosa. Ahí está cagando. Ahí está reflexión. ¿Vale, chica? Está filmando la cuenta acá, ¿eh? Ahí está la caga. ¿La bolsa? ¿Tú tenés la? ¡Nina! ¡Nina! ¡Mira! ¿Qué está? ¿Qué está, Nina? ¿A dónde, Nina? ¡Nina! 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 ¡Nina!